Hola mis cocineritos de YouTube, es un placer tenerlos aquí acompañándome a prepararles esta delicia. Como ustedes saben, estamos preparando recetas económicas y deliciosas. Si ustedes tienen alguna que quieran que yo les prepare, déjenmela en los comentarios y yo con mucho gusto se las voy a preparar. Y en esta ocasión vamos a preparar unas deliciosas salchichas a la mexicana. Van a ver ustedes que quedan riquísimas. Bueno, pues acompáñenme a ver los ingredientes. Vamos a utilizar 9 salchichas, estas que tengo yo son de pavo, pero tú puedes utilizar de las que más te gusten. 3 jitomates, 1 cebolla, 1 chile serrano, 1 chile jalapeño, un poco de pimienta negra y por último, sala necesaria. Y ahora sí, vamos a empezar a preparar. Vamos a empezar rebanando las salchichas. Esto lo vamos a hacer en rueditas, de esta forma, miren. Ahora vamos a rebanar también el jitomate. Vamos a quitarle primero el ombliguito y este lo vamos a desechar. Ahora partimos por mitad, volvemos a partir y hacemos esto, miren. Esto lo vamos a hacer con todos los jitomates que tenemos. En una cazuela con un poco de aceite vamos a agregar las salchichas y vamos a dejar que doren un poco. En seguida vamos a agregar la cebolla y el diente de ajo que tenemos picado. Y vamos a seguir esperando a que doren un poco mientras la cebolla se acitrona. Bueno, ya que están listos, ahora le vamos a agregar el jitomate, los chiles, también vamos a agregar un poco de sal y de pimienta negra. Vamos a mezclar muy bien y vamos a dejar que empiecen a soltar sus jugos, el jitomate e igual el chile. Bueno amigos, estas salchichas ya están listas. Huele delicioso. Ahora sí, vamos a servir. Bueno amigos, aquí tenemos listo este platillo. Vean nada más, esas salchichas ya vieron que fácil son de preparar, económicas y deliciosas. Yo las estoy acompañando con un arrocito blanco. Bueno amigos, pues estoy lista para probar. Bueno amigos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. A mí me encantan estas salchichas así con este arroz, como lo estoy acompañando en esta ocasión. Está delicioso. Bueno, a mí me encanta ponerle un poquito más de picante para que las salchichas estén más ricas. Está deliciosas. Así que no se diga más, anímate a prepararla. Ya verás que te van a encantar. Bueno amigos, si les gustó la receta, no se olviden dejarme su dedito arriba. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.